¡Hola niños! ¿Cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí. El día de hoy vamos a hacer la manualidad que hicimos el domingo en Live Kids. Lo que ocupamos es nuestra copia que le podemos decir a mamá o papá que no las impriman, colores o marcadores, lo que tú prefieras, pegamento, tijeras y un vaso desechable. De por los materiales y aquí te espero. Como primer paso vamos a colorear las imágenes. Sé que lo harás súper bien. ¿Ya lo coloreaste? Estoy segura de que te quedó súper bonito. Ahora el siguiente paso va a ser recortar las imágenes. ¡Vamos a hacerlo! Después de recortar nuestras imágenes vamos a tomar nuestro vaso y vamos a pegar el camello en el vasito. Ahora, por la parte de atrás vamos a pegar el versículo que aprendimos este domingo. Así va a quedar nuestro vasito, el camello en frente, nuestro versículo atrás. Y estas imágenes las vamos a colocar dentro. Cada imagen representa una acción de amabilidad. Que fue lo que aprendimos este domingo en Vive Kids Kids. Te esperamos el siguiente domingo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!